Ya estamos de vuelta acá en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas, está con nosotros el contador público Aldo Castro, que nos viene a hacer un análisis sobre el actuar o más bien más omisiones que no actuar, que es así es, del Congreso del Estado, del ISAF, que les corresponde pues hacer algo sobre el caso de la estafa legislativa, pero pues que no vemos, no vemos nada, en fin, a ver, dice aquí me dio un mensaje, buena entrevista, adecuada selección del diputado hacia la falta de un programa de periodismo de altura no barato, no entendí. Le puso diputado en el regidor. Sí, el regidor, creo que este, este no está esprendido, a ver, ah, no, sí, sí, no, ¿qué pasa? Que te alejaste ahí. Bueno, ahorita voy a seguir leyendo más comentarios, este, Aldo, pues a ver, cuéntanos qué, qué es lo que lo que nos traes aquí, cuáles son las supuestas actuaciones, oye, ya viste que ya se acaba de destituir a Omar Tiburcio, el titular del órgano interno del ISAF, ¿no? El Congreso. Muy buenas tardes, Aarón, muy buenas tardes a la audiencia, este, como ciudadano, tengo la responsabilidad de vigilar que las cosas se hagan bien, y me estoy basando en lo que dice la Constitución Política para el Estado de Sonora, en su artículo primero, sobre los derechos de, donde establece que los derechos de los hombres son primordiales sobre todo, y en su segundo párrafo, obliga a las autoridades y a los funcionarios públicos al servicio del Estado y de los municipios a respetar y hacer respetar la ley. Entonces, este, media la tarea, somos un grupo de amigos de contadores que estamos muy preocupados por la situación, este, que se está presentando aquí en el Estado de Sonora, sobre las omisiones del ISAF, y sobre las omisiones del Congreso del Estado. Instituciones, organismos, que nos cuestan mucho a los sonorenses, porque se pagan de las contribuciones que nosotros pagamos. Este, es importante leer la misión del ISAF, dice, coayuvar a la mejora de la función pública mediante una fiscalización apegada a la integridad y a la legalidad en beneficio de la sociedad sonorense. Esa es su misión. Y su visión es ser un organismo autónomo con credibilidad y confianza pública al proporcionar resultados con alto nivel de certidumbre y veracidad, a través de una fiscalización superior que contribuye al correcto uso de la hacienda pública y la protección de los recursos del pueblo. Nosotros somos pueblo, ¿eh? No, no, me puedo reír o lloro, ¿qué hago con esto? Porque el autónomo de. No tiene nada. De. Desde el nombramiento a la titular. No, y desde antes con. 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 Con Moya. Con Moya Irigalba, imagínate, Moya Irigalba, para empezar, no tenía la capacidad técnica y también. Ni cubría los requisitos. Sí, porque es ingeniero, ¿no? Sí. Para empezar. Y la actual es es contadora, pero no no cubre los requisitos. Y es y vimos cómo actuó Moya Irigalba. Ajá. Y luego un personaje que tiene como alrededor de diez carpetas de investigación, muchas por fraude genérico, por peculado, por este, hasta un hasta robo de vehículo. Ajá. Tiene una investigación. Imagínate en manos de quienes estamos, pues, ¿no? Pero bueno. Entonces, al revisar en la página del ISAF, se paga un dineral en el mantenimiento de la página. Sí. Y este, encontramos observaciones y que no están solventadas ni están concluidas desde mil novecientos, desde el dos mil diecisiete. A ver, a ver, pero es, es, es sobre ¿Qué? Sobre el mantenimiento. Sobre el ISAF. O sea, se paga mucho y yo no sé si está el mantenimiento de la página, o sea, el de la página web, o sea, el portal de internet. El portal de internet del ISAF, sí. Entonces. ¿Cuánto paga? No, o sea, es, 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 pagan más o menos igual que, eh, como cuatrocientos. Sí, al año. No. No, pero es al año. Ah, ok. Es al año. Es al año. Entonces, ¿cómo es posible que el que va a vigilar el correcto cumplimiento y el uso de los recursos públicos tenga, eh, observaciones insolventar del diecisiete? ¿Quién lo fiscaliza al ISAF? Eh, nadie. Son ellos mismos, ¿no? O sea, el órgano interno de control. El órgano interno de control, que depende de la Contraloría y que tiene una división ahí dentro del Congreso del Estado. Ah, sí. Este, tiene del dos mil dieciocho, tiene del dos mil veinte y tiene un montón del dos mil veintiuno también. Órale. Entonces, ¿cómo es posible que no estén solventadas todas esas cosas? Nos dimos a la tarea de investigar, este, y también nos encontramos que desde el dos mil veintiuno, se hizo en el congreso del estado, eso corresponde al ISAF, nos vamos, nos trasladamos al congreso del estado, en el congreso del estado, desde el dos mil veinte, se hizo una estructura orgánica para el dos mil veintiuno, donde incluye a los diputados de la pasada legislatura y de la actual legislatura. Este, ahí nos damos cuenta nosotros que los diputados creen que son independientes, creen que no son parte de esa estructura, porque están actuando de manera independiente, y al parecer a ellos se les pagan esos sueldazos, porque reciben alrededor de trescientos mil pesos. ¿Mensuales? Mensuales, mensuales. Ah, claro. O sea, son sueldos de ochenta mil pesos, más las prestaciones que tienen, más las ayudas de, para las personas que les apoyan ahí, más el apoyo legislativo, en total, dan alrededor de trescientos mil pesos para cada, para cada diputado. El apoyo legislativo, ¿te refieres a estas disqueayudas sociales? A las disqueayudas. Que ya vimos cómo se lo utilizaban. No, pero eso es aparte. Aparte. Eso es aparte, sí, eso es aparte. O sea, entonces no está sumado ahí. No está sumado, no está sumado ahí. Ok. Entonces, ellos actúan de manera independiente, y al parecer, las promesas que hicieron en campaña, sirven para levantar la mano cuando se les ordene. Son, son como los monitos a los que les aplastas un botón, y van a subir la mano, o la van a bajar. Son, son como el monito ese que, que salen las caricaturas, ¿no? Y es muy penoso esto. Yo he platicado con la diputada Roselena Trujillo, con la Pinky. Este, a mí me gustó mucho su actuación cuando fue regidora, en algún programa. Sí, fue fabulosa. En algún programa tú lo comentaste, y que sí, ¿qué pasaba con ella? Yo le dije, oye, Pinky. Muy contrastante, ¿no? Con su actuación. Sí, ¿qué está pasando? Entonces, me comentaba ella que los intereses del Estado son mucho mayores a los del municipio, y eso es razonable, ¿no? Y dice, ¿cómo va a ser posible que un solo diputado esté peleando contra 30? Este, porque le da frío. O sea, no es que le dé frío, pero, pero mandan todas las observaciones, todos los comentarios que la Pinky hace, al parecer, los, los dueños del Congreso están haciendo caso omiso. Entonces, este. Pero lo mismo pasaba en Cabildo, ¿no? Cuando ella, solita. Sí. ¿Qué es lo que hizo? Se abrió a los medios. Se abrió a la sociedad. Se abrió a la sociedad. O sea, entonces, en alguna ocasión... Y evidenció mucho. Ese debacle, perdón que te interrumpa, Aldo, pero esa debacle que tuvo el Maloro Costa a partir de la aprobación de la... Pero, de la... Del alumbrero público. De la jamla, esa concesión leonina, que por cierto, y hay que recordarle siempre que ahí está, la hoy presidenta del Congreso, diputada del PT, Diana Karina Barreras, fue la que con su voto, cuando era regidora del PAN, con su voto, se decidió a que se aprobara esa concesión leonina, que la seguimos pagando los emocionistas, aunque esté cancelada. Seguimos que seguir pagando nuestros hijos y nuestros niños. Así es, aunque esté cancelada. O sea, fíjate qué chingas nos metieron, ¿no? Bueno, este, mucho de la debacle del Maloro Costa se debió a que Rosalena Trujillo, la pinky, hoy diputada... Hizo alianza con la sociedad. En ese momento regidora, así es, salió y ella informó. Está bien, la mayoría van ahí porque no iba a poder hacer nada contra toda la bola de achichincas de los regidores que llegan con los presidentes, pero socializó muy bien, se movió en medio, se movió con la sociedad en los barrios, explicó todo eso y de ahí empezó la debacle. Y cada cosa que el Maloro... las paradas estas de camión de 2.5 millones, en fin. Entonces, pues no podría ser algo similar, o sea... De hecho, yo le comenté eso y cuentas con muchos ciudadanos que estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo. Este, a todos se nos revientan llantas todos los días, a todos se nos amueran los carros y es un gasto que el ayuntamiento no está considerando. Yo, en lo personal, estoy consciente que el ayuntamiento no tiene y no va a tener dinero para corregir todo el problema de las calles. Pero, este, ahí es donde los diputados tienen que hacer su papel y cumplir con su fusión y con su compromiso. Este, ellos son trabajadores de los ciudadanos, no son personas autónomas, porque los sueldos y las prerrogativas que ellos reciben se deben a los impuestos que los contribuyentes pagamos. ¿No es su jefe el gobernador? Pues, en... Dijo de Ana Karina, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fue...? Lo dijo en su discurso la... Cuando fue el gobernador ahí, en su primer año de... su primer informe, ¿no? En el primer informe, dijo. Y que le dijo de Ana Karina, el Congreso es un... es muy difícil de... ¿Cómo dijo? De... Que era una cosa... Pero reconoció públicamente... Dijo, pero con su guía, este, con la... usted tomando las riendas, o sea, del Congreso, o sea, otro poder, ¿no? Le dijo, vamos a ir por buen camino. ¡Ah, la madre! Ese es un reflejo de que la señora, con el respeto que debería merecerme, este, no tiene capacidad para ser presidenta del Congreso, ni para... Ni, por lo menos, para ser diputada. Este, entonces, ahorita estaba escuchando la intervención de René García, y yo invito a René, porque siempre, todos los días salen juntos Ramón, René, y la señora esta, ¿Salen a dónde? A Rubiagua. En videos. Ah, en redes, ok. En redes sociales. Todos los días los ve juntos. Entonces, yo le diría a René, que hable con su socia ahí en el Congreso, y este, y que aclare todo, o sea, ¿por qué no está haciendo su papel? ¿Por qué no está cumpliendo con su función de presidenta del Congreso? Yo quiero invitar a aprovechar aquí tu espacio, el espacio que nos das. El día de ayer me tomé la libertad y la facultad de hacer unos escritos. Entonces, yo vivo en el Distrito 10, este, y... Ah, en el Distrito Fifi. Sí, en el Distrito Fifi vivo. ¡Aló! ¡Ay! Este, nunca he votado por Alejandra López Noriega, y ya tiene cuatro periodos, que ha sido aparentemente mi representante. Pero, ¿por qué no? Hombre, si es una excelente representante del pueblo, ¿eh? Se da... Y aparentemente se quiere reelegir, ¿no? O hice a una diputación federal de nuevo. Dicen que es al Senado, que imagínate. Dios guarde la hora, ¿no? Dios no quiere. Y ir a aventar otra estafa legislativa, ¿ya? Este, entonces, yo como ciudadano estoy preocupado, y mis impuestos sirven para que ella reciba su jugoso sueldo, que yo no recibo ni la cuarta parte de lo que ella recibe, ¿no? Este, entonces, hice un escrito, y le estoy exigiendo respetuosamente a la diputada, que por favor aclare lo de la estafa legislativa, lo de los ochocientos millones de pesos. Es su obligación respondernos a los ciudadanos, y máxima a los que vivimos en su distrito. Este, supongo que va a agarrar este escrito, si no es que ya lo tiró a la basura, ya se limpió con él, ¿no? Ahí, de recibido, ¿no? Sí, ha firmado... Tiene el sello... Aquí, mira, en esta cámara, si lo puedes... Aquí tiene el sello de recibido de ayer. Este, ese es de Diana Karina. Este, hice otro, hice otro para Diana Karina, como presidenta del Congreso del Estado, y le estoy también exigiendo respetuosamente que cumpla con su deber. Ella debe de convocar, y le estoy poniendo ahí en el escrito, que convoque a las comisiones responsables, que son la CRIP, que son fiscalización, y que son la de administración, las tres comisiones más importantes del Congreso. Este, la semana pasada, Asalia Guevara, la diputada de Nogales, este, presentó una iniciativa de ley. Hay muchas leyes ya, pero no las cumplen. O no las cumplimos los ciudadanos, este, porque debemos de exigirles, ¿verdad? Donde habla ella de que se deben manejar los recursos con transparencia. No necesita hacer ninguna iniciativa la diputada esta, porque ya está todo perfectamente estipulado. Desde mil ochocientos está estipulado en la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual se modificó en mil novecientos diecisiete. Entonces, es importante que antes de andar presentando iniciativas tontas, este, que cumplan con lo que ya está vigente, ¿verdad? Después vimos a otra, Sagrario, creo que se llama, hablando... Sagrario Montaño. Sagrario Montaño, sí. Este, y a otra del PRD, hablando, una higuera también, hablando también sobre la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. Y les escribe uno en su Twitter, este, y jamás, jamás han contestado ni a Salia, ni esta, ni la higuera, ni la, ni la otra montaña. Higuera creo que es del PRD. Es del PRD, es de, es de allá de Chocua. De Chocua, sí. Mira, te voy a leer un, un tuit de una diputada, Gisela Esteta de... Ah, para allá voy, precisamente. Ok, aquí nomás, te leo el tuit y ya me, me, me dices lo que, lo que traes ahí. Ok, este, que ha estado silencita, no ha pronunciado absolutamente nada, se ha pronunciado en cuanto a la estafa legislativa, que sí, que fue de la pasada legislatura, sí, pero hay dos cosas aquí. No importa que sea la pasada legislatura, estafaron, saquearon a esa institución donde ella ahora está y representa, dos, cinco de esos diputados se religieron, de la pasada legislatura se religieron, ahí están, y tres de ellos son de Morena. Ernestina Castro, que es la que denuncia, por ahí en la cuenta del dos mil veinte. Y ya no ha vuelto a hacer ningún comentario. No le da seguimiento, se ha callado, y él otra vez en un mini reportaje que hace Mónica Miranda ahí sobre la estafa legislativa, incluso me entrevista a mí, entrevista a la diputada Rosalena Trujillo, y a Ernestina Castro, y Ernestina Castro repite lo mismo que repitieron aquí unos bribones. Sí, decían, es que me han dicho que ya está solventado, ¿cómo que me han dicho? Pero no está solventado nada. O sea, entras en la página del ISAF y no está solventado nada. Exactamente, tendría que estar arriba. No hay, ayer le pregunté al diputado este, el Pato Lucas, y me dijo, no, no ha notificado nada, y ya no puede notificar porque si estuviera solventado, tenían para solventar hasta el 17 de septiembre. Así es. Entonces, ¿cómo se le ocurre a la diputada Ernestina Castro decir esto? Pero bueno, es compañera de bancada Ernestina Castro, Alicia Gaitán, y el Pollo Castelo. Son tres compañeros que tienen su propio partido, su propia bancada, de Morena, que estaban, están inmiscuidos, y yo digo inmiscuidos porque hasta que no haya una investigación que desligue, deslinde responsabilidades, los 33 diputados y los administrativos, o sea, oficial mayor, director administrativo, y ahí sus subsecuentes. Y el órgano de control interno. Y el órgano de control interno están inmiscuidos en eso. Entonces, fíjate el tuit que dice Celeste Tadell. Una de las funciones más importantes de los diputados es revisar y aprobar el presupuesto en los que se dice cómo se ejercerán los recursos de los mexicanos y sonorenses. Como presidenta de la Comisión de Hacienda, nos comprometemos, ahí va, nos comprometemos a usarlo siempre para el bienestar de todos. Pues, señora diputada, por ahí le contesté, este, digo señor porque está casada, ¿no? Este, resulta ser que ese presupuesto para el bienestar de todos los mexicanos se deschingaron, este, por lo menos, lo que yo puedo comentar ahí, de que fue de la cuenta pública de 2021, 400 millones de pesos. Pero, todo parece indicar, en el Congreso, más aparte, lo del Congreso. No, pero, pero lo del Congreso, ese es en un año, pero parece ser que los tres años de esa legislatura fue el mismo modus operandi en esa, el rubro, en ese round de, en esa partida de ayudas sociales, porque utilizaron las mismas empresas fantasmas estas, ¿no? Entonces, es muy probable que los 869 millones de pesos que se gestionan, los, se los, se los chingaron, ¿no? Entonces, pues eso, no ha dicho ni Pío, Celeste Tadei. ¿Cómo, por qué entonces aquí sale a decir, como si, como si no existiera la estafa legislativa, ¿no? Y que vamos a ver, por el, que se ejerza de manera correcta el presupuesto, por el bienestar de todos los honores, imagínate. Pero bueno, adelante acá, el domingo. Este, precisamente yo le contesté a ella también, me dio mucha pena con el arquitecto Ariel Ballesteros, de Bahía de Quino, que es un nombre, es una institución de la honorabilidad aquí en Sonora. Así es. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sus hechos hablan por él mismo. Así es, ha sido dos veces el comisario. Este, este, y. Y lo siguen buscando, él ya lo quiere. Así es. Entonces, él, aclaren un Twitter que le apoyó a ella, y no se ha dignado la señora a contestarle. Y ninguno de ellos contestan. Todos están ciegos, están mudos y están sordos. Entonces, ¿de qué sirve que estén haciendo tanto ruido en redes sociales si no van a cumplir con su función? Bueno, ella precisamente presentaba el presupuesto para el próximo año, y este, a la Secretaría de Educación y Cultura, por ejemplo, le están subiendo 500 millones de pesos. Y van a pedir un préstamo a corto plazo por mil millones de pesos. Si ahí están 800 millones de pesos volando, ¿qué necesidad hay de endeudar al Estado pudiendo recuperar ese dinero? Bueno, incluso ese dinero, si a fin de cuentas se van a endeudar con los mil millones de pesos, este, imagínate qué bien le caerían a los municipios que están totalmente destruidos, destruidos 800 millones de pesos para reparar la infraestructura. Pero que los vigilaramos los ciudadanos, porque se los van a bailar los alcaldes, ¿no? Fíjate lo que tenemos que andar pidiendo, o sea, ellos están ahí precisamente para eso, para eso son contratados mediante el voto, y luego de todas maneras tenemos que hacer nuestros comités ciudadanos, y tampoco han funcionado, ¿eh? Seleccionan a la gente que a ellos les convengan. Entonces, no hayas como. En esto de recuperar algo, lo que dicen los que se chingan, yo, has escuchado tú, este, porque a mí me han dicho mucho sobre una mansión, dicen, en Quino, de Alejandra López Noriega. Sí comentamos. Y lo veo mucho en las redes. Sí comentan mucho en las redes. Y no, y no podido saber dónde, dónde está, o qué. No, no, no sé nada al respecto, pero es cuestión de que me lo proponga y lo investigo, ¿no? Pues sí, para que, a ver si se mete una vez y que se la, que pues se la, se le caute, ¿no? Sí, por eso, pero aquí el principal problema es que los ciudadanos vamos y ponemos denuncias a la Fiscalía o la Fiscalía Anticorrupción, y todo eso se guarda. Esas dependencias sirven para utilizarse como golpeteo político, y están al servicio de los funcionarios en turno para golpear a los anteriores y, y domesticarlos, ¿no? Sí. Entonces, somos más las personas que queremos el verdadero cambio, y yo invito a los ciudadanos que así como yo, no me tomó más de una hora hacer estos escritos simples, aunque sean a mano, que vayamos a la oficialía de partes del Congreso del Estado y la llenemos de, de solicitudes de este tipo, exigiéndoles al diputado, a la presidenta del Congreso del Estado, que no está haciendo absolutamente nada, la señora, y al representante que tenemos cada uno de los, de los distritos, este, de los veintiún distritos que tenemos en el Congreso. Entonces, y ya después hacemos una solicitud para ver quién de ellos tuvo la dignidad y la voluntad de hacer las cosas y servirle a sus representados, porque su función es servir a sus representados y vigilar el uso correcto de los recursos, que se dejen de estar haciendo leyes tontas, que no nos llevan a nada, el simple hecho de cumplir las leyes que ya están vigentes, eso va a mejorar mucho al Estado de Sonora. Totalmente, pero pues, pues, no, no, es imposible, o sea, parece ser que, eso es lo que acabas de decir, son ciegos, sordos, mudos, la ciudadanía le está, pide y pide, gríteles y gríteles, y no voltean, ni siquiera te voltean a ver. Yo todos los días antes de acostarme y en cuanto me levanto, checo Twitter para ver si contestaron alguna de las observaciones que cada uno de nosotros les ponemos, porque es increíble cómo son voluntariosos, cómo son dignos, así ellos, ellos solos se consideran dignos, ¿no? Este, de que no se tomen ni siquiera la molestia, no sé si ellos manejen sus redes o tengan personal que se las maneje, este, pero yo creo que una persona que tiene respeto y que tiene empatía por el ciudadano, este, cuando menos se va a tomar la libertad de discutir esto. Este, yo invito a la Pinky a que les haga plantón a los diputados, invito a los diputados que se cambiaron de partido, a Karina y a Elisa Yar, yo a la Elisa Yar no la conozco, no tengo ni idea de cómo sea, yo tengo un buen concepto de Karina, este, que si ya se sumaron, que si ya se sumaron a este, a Morena, pues que hagan lo conducente, los ciudadanos merecemos respeto, los ciudadanos merecemos, este, que hagan bien su trabajo, para eso se les paga. Híjole, pues, ¿qué te puedo decir, Aldo? Este, sería como estarle tirando piedras al, al, al... A la luna, ¿no? ¿Qué pasó, chiquitín? ¿A quién te quieres arruchar? Mira cómo te hace el, el... ¿Qué ha de ser este cabrón de estar contratado por los diputados? Mira, te quiere cortar, Aldo. No, ya se nos, este... A lo mejor a la Tadei le va a pasar, le va a hacer una transferencia ahorita, ¿no? Ni convenio se lo va a pasar a él. El que me se... Entonces, yo invito de veras a los ciudadanos, no nos cuesta nada, hagan estos escritos simples, exíjanle a su representante en el Congreso del Estado, que vayan y hagan lo que tengan que hacer, que vayan ellos y hagan las denuncias correspondientes, que ellos ordenen las investigaciones correspondientes, porque, les soy honesto, a un ciudadano común y corriente, las fiscalías no nos van a hacer caso. Qué lamentable, este... Estoy buscando aquí nada más que, este... Qué lata con pinche aplicación del Facebook, es una... Es odiosa, ¿eh? Es odiosa aquí, pero, a ver, es que estoy buscando los, los comentarios porque había varios aquí. A ver, nada más que... A ver, bueno, tíjole... Bueno, Rosando Arrayales dice, incumple con la fracción 3 del artículo 69, obten... Es que... A ver, obtener los... De los titulares de las dependencias y entidades administrativas públicas, municipal, la información relativa a cualquier asunto de su competencia. Ah, bueno, ese es... Es para regreso. Sí. Coque Olivarría dice, Recuérdame al... Recuérdale al regidor... Eh... Que ya aumentó en el agua este año mismo, que había aumentado, y recuérdame, ya se quejó de eso. Bueno, es... Conchita Paredes dice, Tan altos pagos se les da a las y los diputados en el Congreso del Estado, para que nosotros los honorenses no tengamos quien vele por los... Por nuestros intereses, o sea, los intereses de los ciudadanos, ¿no? Eduardo Varela dice, El trienio de Célida... El trienio de Célida, Mirna Rea declaró que el ayuntamiento no tenía capacidad de pago ante la propuesta de adquirir un financiamiento para la adquisición de 30 vehículos recolectores de basura, ¿sí? Y dónde están también. Así es, este... Pues acuérdate que ya... Que eran rentados, ¿no? Sí. Bueno, traigo... Traigo un desastre aquí, que el... Me saca... Por eso he estado batallando con la lectura aquí, y me saca el Facebook, y luego otra vez le tengo que volver, en fin. Pero ahí hay varios comentarios, y te felicitaban por tu intervención. Pues bueno, te vamos a estar invitando acá más seguido. Hoy, pues, este... Por cierto, no pudo estar aquí... Fidel, por cuestiones laborales. Así es, este... Tuvo que salir de la ciudad. Que Fidel sí es máster de máster, yo soy un aprendiz. No, no sé nada, no empieces con tu... Ay, sencillito, haciéndose el sencillito. Pues es mayor que yo. No, 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 no. Me oyeron. Bueno, muchas gracias, Y esperemos, esperemos que los diputados, y las diputadas, porque luego se enojan, este... Hágan lo conducente. Dijeron mucho en sus discursos, que las mujeres eran más decentes, que las mujeres eran más honestas, que las mujeres eran más comprometidas, y más transparentes. Entonces, lleven a la práctica sus dichos. Ahora, bueno, sí, este, te agradezco la intervención, y sería bueno, la semana que entra, a ver si el martes pueden, este, tú y Fidel, para analizar el presupuesto, el presupuesto de ingresos, ¿no? Ok. Que ya hoy, se envió ayer, desde ayer, ¿no? Desde ayer, al Congreso del Estado. Hay cosas interesantes que analizar ahí. O sea, ahí sí Karina lo recibió, y subió muchas fotos, Diana Karina, Diana Karina. Sí. Este, y para contestar, y para ser lo conducente, y respetar a los ciudadanos, para eso no tiene empatía la señora. Es, hay cosas interesantes que analizar ahí, porque se sube, le van a subir un punto más a la, a la, a la nómina, al ISRPT, y hay varios, hay varios cosas. Y el que va a salir más perjudicado, y les adelanto, es el pequeño empresario aquí en Sonora, ¿eh? Hijo de Dios. Con ese aumento. Con más razón, hay que analizar eso. Bueno, muchas gracias Aldo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Nos vemos pronto. Órale. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana nos vemos y nos escuchamos una vez más acá, en la, en la radio con Aarón Tapia, a las 12 del día, por SUM 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias. Gracias.